Voy a echar un poco de agua Estas son las únicas pistolas que deberían existir Bueno, vamos a hacer unas temitas de Neo, ¿vale? Así que, no, ladies and gentlemen ¡Vamos! 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 Este es el Sh nos dice Este es el Sh usamos ¡Sí, nuestro Sh up! ¡Vamos! Cada día de mi vida no de haberlo hecho menos Cada noche de concaiga y caigo del dolor Una herida a mediodía Cada día vuelve la insatisfacción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!